El Sistema, el Servicio Geológico Colombiano reportó dos sismos este mediodía. Fueron dos sismos exactamente a la misma hora, a las 12.04 del mediodía, uno con magnitud 5.9 y epicentro a 32 kilómetros de Bogotá. A esa misma hora, 12.04 del mediodía, pero con magnitud 6.1 y epicentro en el Calvario Meta. Se observan imágenes reportadas en redes sociales a través de videos en los que las personas de Medellín mostraron cómo sintieron este sismo. Además, hubo evacuaciones de algunos edificios. Por ejemplo, en la Cancillería en Bogotá fue evacuada, pero hasta el momento no se reportan afectaciones. Ha sido una mañana movida definitivamente porque son tres sismos en lo que va de la mañana.